Que soy sin el aire y que se hace al viento Deja mi boca y se sube al viento Y va volando en su espalda Llevando lo que siento ¿Qué hacer si no puedo decir tu nombre? Si no me queda más que un momento Y me colgues la boca con tus manos Callando lo que siento ¿Qué hacer si no puedo decir tu nombre? Si no me queda más que un momento Y me colgues la boca con tus manos Callando lo que siento Que soy sin el aire y que se hace al viento Deja mi boca y se sube al viento Y va volando en su espalda Llevando lo que siento ¿Qué hacer si no puedo decir tu nombre? Si no me queda más que un momento Y me colgues la boca con tus manos Callando lo que siento ¿Qué hacer si no puedo decir tu nombre?